¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! ¡Vamos jurados por favor Norita! ¡Adelante con la pareja! Buenas noches al trío, a la coreógrafa, a la Isi Caballero Bienvenidos a la pista Quiero aclarar algo, son muchas parejas Son muchas las músicas que van a usar Evidentemente van a haber variaciones Más hacia Cachaca, más hacia Cumbia Más hacia Texas, más hacia México Van a haber variaciones, está permitido También en honor a las coreógrafas generales A Natalia y a Rocío También aclaro de que los pasos básicos Tienen que existir dentro del baile Dentro de esta coreo aquí Pero evidentemente tiene que haber una fantasía O si no, todas las coreografías van a ser iguales Y necesitamos justamente que el coreógrafo Use su creatividad en mostrar una fantasía Y inspirarse en el Moño Colorado En Texas, en alguna cosa justamente Así que hago esa aclaración Para que no digan, esa música no es exactamente eso Esto es una fantasía, es un show Chicos, realmente me encantó Moño Colorado, Moño Colorado Me gustó la fantasía que presentaron Con el plumero, el jardinero Ese romance, la pelea Un acting bastante bueno Con los pasos que requería ese ritmo El movimiento de hombro, de cintura y de piecitos Muy cómico en síntesis Esta es mi nota Muy bien, un 9 de Rorita Buena calificación, eh Arrancamos bien chicos Vamos hasta Milva, por favor, adelante Bienvenidos al show Bueno, hablando rápidamente De lo que fue sostener el piso Me encantó la entrada de ustedes Sobre todo por la proyección Porque sos una persona mediática Vos no sos famosa Así que aquella persona que te diga Sos famosa No Hay una diferencia entre famosa Mediática Famosa, mediática y senera Todo el país estuvo hablando de Patty Kinsey Por eso, por eso Famosa, ¿cómo no va a ser famosa? Pero es normal Es normal Cuando una persona Se comporta Como una Qué sé yo Este Una modelo Es una famosa Hay veces que las modelos Se hacen Muy famosas ¿Verdad? Este En este caso La celebrity Hay dos acá Hay dos celebrities Les guste o no La celebrity es cuando trasciende El país Y ya es internacionalmente conocida Entonces en este caso Hablamos de Simone Y de Larisa ¿Verdad? ¿Y Patty qué es? Ella es mediática Porque ella trabaja en medios Yo soy mediática Quique, vos sos mediático Él es mediático ¿Ok? ¿Se entiende? Yo soy mediático Bueno Pero famosa Es otra historia Famosa no trabaja en medios A lo mejor trabaja Pero Momentáneamente Momentáneamente ¿Cómo sería famoso? Héctor Ramos Héctor Ramos Se hizo famoso Por su Por Por Claro Por ser dueño De De un De una agencia ¿Entendés? O sea Busquen Googleen Wikipedia Por ejemplo No sé qué sé yo Así es que Me encantó Personalidad Paco 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 es famoso Paco Paco se hizo famoso Pero No trabaja en medios Ok ¿Correcto? Bueno O sea Si trabajas en medios No sos famoso Sos mediático Sos mediático Para mí Patty Ginzo es famosa Hoy Además después de lo que pasó ayer Bueno pero te digo Los mediáticos O sea Dividimos bien eso Porque Los famosos tienen Son como Como estrellas fugaces Los famosos Pum De repente Chuf Se apagan Nadie más Nunca más ¿Quién es? Who is Por ejemplo acá En Paraguay ¿Quién por ejemplo Podría ser celebridad? El que trascendió Internacionalmente Larisa Larisa Riquelme Por Dios Lerin Franco Norita Porque tiene su camello Con el camello Bueno en fin Ese yo No sé Perdón tenemos una Celebrity Berta Rojas Berta Rojas se baja de un avión Y wow Madonna Y yo Yo estudié en la Argentina También me hice con un año Celebrity también Entonces sos celebrity Porque hice el colegio Claro Yo hice el colegio En San Isidro Perdón Camarazo fue a cantar a Buenos Aires Bueno pero Las personas que trascendieron Perdón Jessica Torres estuvo en Las Vegas Pero déjese de José Déjese de joder Yo también soy celebridad Yo festejé mi cumpleaños en Hollywood Yo festejé mi cumpleaños en Hollywood Perdón Calderín usted bailó afuera o no Nunca bailó Muchísimos lugares Celebrity también Sí No, no, no No es viajar No Perdón ¿Qué dice Pati? No confundan No confundan Porque justamente tenemos que Tenemos que educar La gente que no sabe Te está corrigiendo A ver Sí No que yo también fui de vacaciones Al extranjero Fui a Punta del Este A sos celebrity mi amor Sos celebrity Me encanta Me encanta Lo peor de todo Lo peor de todo Es que la propia gente Que trabaja en medios Ni siquiera sabe Lo que es mediático Lo que es celebrity Y lo que es famoso O sea Claro ¿Por qué no celebramos esto? Pati Te puedo hacer una pregunta clave ¿Entendés? O sea, Dios mío Las personas conocidas mundialmente Como Roque Santa Cruz Él es celebrity Celebremos Celebremos Gracias Milba Bueno Milba vamos por favor Chicos Ritmo, 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 ritmo Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo, ritmo Ritmo, ritmo Acting chic Porque cuidaba todo Todo medido Todo bien Sostiene el piso Proyección Y qué bueno Qué bueno Tenerla a una mediática Que tiene garra Que le pone garra ¿Entendés lo que te digo? Nena, te va a ir muy bien a vos Nueve Nueve de Milba Muy bien Ah Me olvidaba de algo Total de 18 Carmin ya más Si estuvo en el programa Intrusos en la Argentina Celebrity Carmin ya estuvo en la Argentina De imitada en un programa De espectáculos intrusos Celebrity Tiene que ser internacionalmente También estuvo Pero en la Argentina Claro, pero también También estuvo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah Electra 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 estuvo Dos semanas Como panelista Celebrity Celebrity No, pero tiene que ser Internacional No en un país En un país Y va acá Y ella son dos países A mí me llamaron A mí me llamaron De la Argentina Del programa Chimento Para preguntar Celebrity Bueno Vamos, señor Benamé Voto secreto Por favor, adelante Bueno, si me permiten Un poco de tiempo Que tengo anotado acá Marihuana Narco Bomba atómica y Kafka Primero que nada Esa música de la cucaracha Marihuana para tener onda No, porque aquí Ya te la da La letra de la música Bueno Ya está Raúl Raúl Tenemos que ir a la pareja Adelante Después Me parece que es Un estilo de música Que más bien bailan Los narcos mexicanos ¿Verdad? Esa impresión me da Cuando escucho esta cachaca Y les veo bailar En ese estilo Los narcos mexicanos Una corrección No Estoy seguro Que fueron los dinosaurios Los que No pudieron con las cucarachas Creo que es La bomba atómica La que no pudo Con las cucarachas También los dinosaurios Pues yo no creo Que hayan existido Los dinosaurios Es una cuestión Ahí de fe Por favor En último lugar El momento cultural Una de las principales Obras de Franz Kafka Un judío alemán Que creo que todo el mundo Lo conoce Escribió un libro Que se llama La metamorfosis En el cual Él hace de cucaracha Se siente una cucaracha ¿Verdad? Importante Por ende Por todo esto Que acabo de explicar Más el baile que he visto Mi calificación La van a saber después Voto secreto Muchas gracias Vamos adelante Lili por favor Vamos adelante Voto Muy buenas noches chicos Muy buena actuación Para mí esta noche Ustedes actuaron No bailaron Entonces para esta noche La coreografía Para mí es un siete Necesito más movimientos Me parece súper No entiendo Hoy en Teleyou La tuviste matando a Carmiña La defendías a Pati Ginzo Ahora le ponés un siete A Pati Ginzo ¿De qué lado estás Lili? Por favor ¿De qué lado estás? ¿Sabes qué pasa? A mí me había molestado mucho Cuando la señorita Carmiña Massi Le había tratado a esta niña Ser humano Una persona De cucaracha De insecto ¿Entendés? Nada más por eso Pero el baile de esta noche O sea Caminaron Actuaron Me van a dar la razón Si son coherentes Me van a dar la razón Chicos O sea Mucha actuación Bueno Lo que quisimos hacer Fue jugar un poquitito Con el tema La actin Y la música Es más divertida También que otra cosa Entonces Ponerle esa chispa Y de paso Le metíamos un chiqui En nuestra actuación Que era el tema Bueno Tenemos hasta ahora 25 puntos Adelante Maestro Calderini Por favor Vamos Buenas noches Participantes La actuación Muy buena Si tengo que poner nota Por la actuación Es 8 O es 9 Muy bueno Pero Esto es La retro cumbia Es Una coreografía Yo vi muy sencilla No vi casi baile Y lo que menos vi Es cumbia La retro cumbia Para a mí Esta es la 4 de Calderini Señores 29 puntos ¿Eh?